Alebrijes de Oaxaca recibirá mañana sábado a los potros de hierro del Atlante en el partido de vuelta de los cuartos de final, buscando sellar su pase a las semifinales del torneo de apertura 2015 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. El equipo oaxaqueño tomó una importante ventaja de dos goles como visitante en el partido de ida que se desarrolló en el Estadio Andrés Quintana Roo de Cancún. A la escuadra que comanda Marco Antonio Trejo le basó un empate o hace perder por 2-0 para acceder a la tesala de la final, por lo que Alebrijes prácticamente tiene un pie en la siguiente ronda. El resultado del primer partido de la serie ha sido auténticamente una inyección de confianza para el plantel que terminó con la temporada regular con dos derrotas de forma consecutiva. Alebrijes de Oaxaca jugó de manera inteligente en Cancún. Los goles cayeron gracias al buen desempeño colectivo y a un buen trabajo en la táctica fija. En la parte defensiva, el equipo oaxaqueño se mostró sólido y concentrado, lo que le permitió conservar el cero en su arco. En el partido del miércoles pasado, la media cancha de Alebrijes se mostró aplicada en el trabajo de recuperación de la pelota, y al momento de irse al ataque lo hicieron atinadamente. Para este sábado se espera un conjunto oaxaqueño ordenado, que buscará detener el balón para buscar el gol que termine de sentenciar la eliminatoria. Para este importante partido, la directiva de Alebrijes, haciendo un gran esfuerzo y en apoyo a la economía de los oaxaqueños, mantuvo el costo de boletos de 50 pesos para adultos en sol y en sombra, mientras que los menores sólo pagarán 20 pesos. Los oaxaqueños tenemos una cita en el Benito Juárez para acompañar a Alebrijes de Oaxaca en sus rutas y el campeonato, informó para MDM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena.